La foto de los titulares de Economía y Seguridad Social corriendo por Washington a las 6 de la mañana con tiempos que no coinciden, los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y de Seguridad Social Inmigraciones, el Masaiz, se han ido de viaje a Washington, y no han tenido mejor forma de mostrarlo que subirse una foto haciendo running a las 6 de la mañana delante del Capitolio. Sin embargo, la foto postureo, algo muy típico del sanchismo, no les ha salido como esperaban, y han sido objeto de la moza e incluso de acusaciones de mentir sobre el tiempo que han corrido. El Masaiz era la que publicaba la foto en plan influencer, y hasta ponía los pantallazos de los tiempos corridos, 10 kilómetros en 58 minutos. Pero los analistas enseguida han sacado que los tiempos no coinciden, primer tuit a las 13 y 48. Segundo tuit a las 14 y 20. Diferencia de tiempo entre tuits, 32 minutos. Según LAP, tiempo invertido 58 minutos. A 5,50 no te lo crees ni con media botella de Nis, imagino que te lo habrá pasado tu escolta el que te hacía la foto. Más allá de si es verdad o mentira el tiempo corrido, la foto ha desatado todo tipo de risas, sobre todo entre los que consideran que los ministros de Pedro Sánchez se creen Kler y Frank Underwood en House of Cards. Esto es tan cuñado. La típica carrerita delante del Capitolio como si viviesen en Scandal. Se cree que Skler Underwood pero es una chara a nivel 33, destaca otra persona, entre los que califican la escena de postureo, y les indican que se pongan a trabajar que el viaje y los escoltas los pagamos todos. Esto parece una película de tarde de las de Antena 3, indica Consorna a otra persona.